Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. El día de hoy les traigo circular adelantado de CVS para la siguiente semana. Este circular estará vigente comenzando el domingo 29 de marzo hasta el sábado 4 de abril. Ya casi estamos abril. Si es que aún no han visto mis últimos videos, no vieron el en vivo el día de ayer, les comenté que por el momento no estaré haciendo compras en la tienda, pues por todo lo que está pasando. Estoy muy segura que ustedes están más que alertos todo lo que está pasando. Así que por el momento no iré a la tienda a hacer compras, pero varios de ustedes me dejaron saber que aún así quieren ver las ofertas de la siguiente semana, que quieren ver ofertas que tal vez podamos hacer en línea. Así que les invito a que me acompañen a ver este circular para darnos una idea de qué ofertas estarán vigentes. Si es que realmente uno tiene que salir y tiene que realizar algunas ofertas, tal vez para productos del hogar. O podemos empezar a ver qué ofertas podremos hacer en línea, cuáles nos convienen, cuáles no nos convienen. Así que vamos a comenzar con este circular para la siguiente semana que empieza el domingo 29 de marzo. Comenzamos con la primera página. Vemos muchas ofertas del día de Pascua de Easter. Nos comenta aquí el circular que Easter es el 12 de abril. Ya casi se acerca Easter. Tenemos algunos dulces a compra. Uno lleva el segundo a mitad de precio. Algunos a compra. Uno lleva el segundo gratis. Vamos a ver muchas ofertas en esos productos, ya que se acerca Easter. No regresa la promoción de Cash Card. Y vaya, qué temporada para que regresara esta oferta de Cash Card. Bueno, ya sabrán. La oferta es gasta $30. Recibe $10 en Cash Card. Límite de uno por tarjeta. Es lo mismo que una oferta de Extra Bucks. Solo que en lugar de recibir $10 en Extra Bucks, estamos recibiendo un gift card de $10. Tenemos varios productos del hogar. Tenemos Tide, Gain, Bounty, Charmin, Viva, Scott, Tide Pots. Tenemos Pantene. Tenemos productos Poise, Chic. Tenemos productos de cuidado facial de L'Oreal. Productos femeninos. Por fin, yo que he estado buscando oferta en productos femeninos. Últimamente no hemos tenido muchas ofertas en los productos Always o Tamp Hacks. Tenemos los pañales Pampers. Ahora, esta oferta, obviamente nos conviene mucho mejor en la tienda. Para las ofertas que son de gasta cierta cantidad, recibe Extra Bucks o Cash Card, nos conviene mejor en la tienda porque el total de $30 es antes de cupones. Más, si realizamos esta oferta en línea, los $30 son después de cupones. Así que esta promoción en línea nos conviene con productos que no tenemos cupones o que realmente necesitamos. Así que si piensan realizar esta oferta en línea, como digo, les conviene mejor con productos que realmente necesitan o cupones, productos que no tienen cupones. Por ejemplo, si yo decido comprar el Pantene y hay cupón en la aplicación de CVS, entonces suponer que estos están a $3 por $12. Y el cupón creo que va a ser de $3, es decir, de $3 en la compra en $3. Bajaría el total a $9. Esto tan solo los $9 van a contar para los $30 para la promoción del Cash Card. Así que si es que piensan realizar esta oferta, solo tomen eso en cuenta que en línea los $30 son después de los cupones que uno tiene que gastar los $30 después de cupones. Pero definitivamente hay varios productos incluidos. Creo que esta semana voy a realizar la oferta de Cash Card en línea tan solo porque tal vez voy a hacer la oferta en los pañales. Esta semana del 22 de marzo tenemos los pañales Huggies y ya casi se me acaban pañales. Así que tal vez para usar algunos extra bucks realice esa oferta. Déjenme saber en los comentarios si es que les gustaría ver cómo realizo esa compra en línea la oferta del Cash Card. Más ofertas para Easter. Los Homework a gastar 10 recibe 2. Una vez más promociones con gastar cierta cantidad realmente no conviene realizar en línea. Más productos para el Cash Card tenemos el Scott Comfort Plus, Scott Papel Toalla, productos de Tide Downey. Continuamos a la tercera página. Ofertas en chocolates. Si es que no me equivoco, chocolates y chicles, productos así no están disponibles para delivery, para ordenar en línea. Creo que tan solo en la tienda. O tal vez tan solo sean selectos productos. El agua, si es que necesitan agua, estará a $2.99 de la marca de CVS Just the Basics. Y este circular no es el circular más claro, pero lo bueno es que sí podemos darnos una idea de las ofertas. Incluso este circular nos lo comparte una de nuestras compañeras aquí en YouTube, Savvy Coupon Shopper. Me imagino que la mayoría de ustedes conocerán a Savvy Coupon Shopper. Yo he hecho colaboraciones con ella. Muy linda persona. Tenemos cosméticos. Cosméticos de Joa. Gasta 10, recibe $3 en extra bucks. Paparazzi. No llega esta oferta de paparazzi de los esmaltes. Compra 2, recibe $4 en extra bucks. Regularmente esta es muy buena oferta en la tienda porque en la tienda tienen precio regular de $2.99 o precio en especial a $2 por $5. Pero en línea no tienen precio en especial. Simplemente están con precio regular a $2.99. Así que si compramos dos serían $5.98. Nos regresan los $4 en extra bucks haciendo cada esmalte $0.99. Así que no es necesariamente el mejor precio porque los hemos obtenido más baratos. Cosméticos de Maybelline compra 2, creo que dice recibe $6 en extra bucks. Tenemos cupones digitales en la aplicación. Tenemos uno de $2 para cosméticos de la cara. Y tenemos uno de $2 en cualquier cosmético de Maybelline. Tenemos cosméticos de Covergirl compra 2, recibe 6. También tuvimos cupones disponibles para enviar a la tarjeta hace algunas semanas. Si es que no enviaron, pues ya no estarán disponibles para enviar. Pero aparte vamos a recibir cupón misterioso. Creo que la mayoría no vamos a ir a la tienda. Así que no estoy segura de cuánto será ese cupón misterioso. Pero más o menos será de $3 o $4. Aquí tenemos cosméticos de Neutrogena. Compra 2, recibe 6. Y creo que habrá cupón del fabricante o cupón digital de $2. Más productos para el cash card. Tenemos Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences. Nivea, loción o body wash. Estará con presión especial a $7.99 o $7. Sí, $7. Y habrá cupón instantáneo en la caja roja de $3, haciéndolo $4. Claro, ahora que no podemos ir a la tienda. A mí sí me gusta mucho Nivea. Suave a 2x6. Compra 2, recibe $3 en Extra Bucks. Aparte habrá cupón del fabricante. Cuidado facial de Garnier. Compra 2, recibe 5. Cuidado facial de Aveno. Compra 1, lleva el segundo. A mitad de precio. Compra 2, recibe 5. Estas ofertas de compra 2, recibe 5. Compra cierta cantidad, recibe Extra Bucks. Estas sí podemos realizar en línea. Sí conviene realizar en línea porque no importa la cantidad que uno gaste después o antes de cupones. Soft Soft Body Wash a $4.99. Compra 3, recibe 5. Si tienen cupón de la caja roja, cupón en la aplicación de CVS de $2 en la compra de $6 de Body Wash. De $2 en la compra de $8 de Body Wash. Pues sí conviene realizar esa oferta. Aquí tendríamos que comprar 3, lo cual nos lleva a un total de $14.97 por los 3. Así que $14.97. Si recibieron cupón de la cajita roja de $2 en la compra de $6 de Body Wash, podrían pagar $12.97. Recibimos 5. Haciendo cada uno $2.66. No se me hace el mejor precio. Al menos que hayan recibido dos. Creo que yo recibí uno de $2 en la compra en 8 y uno de $2 en la compra en 6. Si es que recibieron los dos, podrían utilizar los dos porque estamos gastando más de $14. Pagamos $10.97. Nos regresan los $5 en Extra Bucks. Haciendo cada uno $1.99. Una vez más, si es que realmente necesitan, pues podrían utilizar para sus compras en línea. Vienen cupones en el periódico. Si es que van a salir a comprar cosas que necesitan, llegan a comprar periódico, pues conviene mejor en la tienda. Tenemos cuidado oral. Ya estamos en la siguiente página. Tenemos Cresco Pro Health. $4.99. Compra uno. Recibe $2 en Extra Bucks. Indica que vamos a recibir cupones del fabricante. Creo que nos viene P&G este domingo. Sí, nos viene P&G. Así que esos cupones estarán disponibles en el P&G de abril. Después del cupón del fabricante, pagaríamos $3.99. Recibimos $2 en Extra Bucks. Haciéndolo $1.99. Hemos obtenido mejores ofertas en cuidado oral. Al menos que recibieron cupón de la caja roja para productos de cuidado oral. Seguimos adelante. Gillette Venus gasta $25. Recibe $10. Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos más productos para el Cash Card, productos de bebé. Varios productos incluidos esta vez en la promoción del Cash Card. Yo creo que, como les digo, si aprovecho será con productos del hogar, ya sea papel. Ya están disponibles en CVS.com, por cierto, para ordenar papel. Pero es límite de uno por persona. Y, como les digo, si aprovecho será con productos del hogar o con productos de bebé. Pañales, más que nada. Kotex compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Habrá cupón digital de $1.00. Y compra dos, recibe $2.00 en Extra Bucks. Es así que conviene realizar en línea porque es compra dos, recibe Extra Bucks. No tenemos que gastar cierta cantidad. Seguimos adelante. Alí creo que gasta $20.00, recibe $6.00 en Extra Bucks. Seguimos. Productos para la alergia. Creo que las ofertas que más nos conviene realizar son las ofertas de cosméticos de Maybelline, cosméticos de Covergirl y Cash Card, si es que necesitamos productos. Pero ustedes déjenme saber en los comentarios cuáles ofertas les llamó la atención. Qué es lo que quieren ver en los próximos videos. Para así yo saber. Porque son tiempos diferentes, ¿verdad? Si es que quieren plan de ofertas. Si es que quieren plan de ofertas versión online, como con compras que podemos realizar en línea. Ustedes déjenme sus ideas en los comentarios. Cosméticos de L'Oreal. Compra dos, recibe cinco. Es así que podemos realizar en línea ya que no afectan los cupones. Cosméticos de Revlon. Gasta diez, recibe cuatro. Tenemos aquí colgate Optic White. Dos en uno. Max o total a $3.49. Compra uno, recibe dos dólares en Extra Bucks. Cinco cupones salen a $1.49. Lo cual pues no conviene porque hemos obtenido los o más baratos o gratis. Pero si recibieron cupones de la cajita roja, pues tal vez sí les conviene realizar. Y pues básicamente eso es todo por este circular un poquito diferente. Porque no creo que hay muchas ofertas para realizar en línea. Definitivamente sí hay algunas. Así que como les digo, déjenme saber en los comentarios qué les gustaría ver. Muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo, por todos sus comentarios. Que tengan un día maravilloso y los veo.